El fiscal de Pando, donde se radicaron las denuncias, pidió el procesamiento de dos ex-jerarcas y cuatro funcionarios del hogar SER, por eventuales malos tratos, aspecto que la justicia dirimirá en las próximas horas. A esto se suman nuevas denuncias que serán presentadas mañana. Al mismo tiempo, en forma paralela, se conoció que el sindicato del INAH le propuso hace un mes al Sistema de Responsabilidad Adolescente, el CIRPA, cerrar el hogar SER. ¿Por qué? En este lugar es donde acontecieron los hechos que motivaron las denuncias. En virtud de la historia negativa del lugar, sostiene el sindicato, y también la reciente inauguración de un nuevo local en General Flores y el próximo inaugurar en el Regimiento 9, donde podrían ir a parar en mejores condiciones de reclusión los menores, hoy habitantes del hogar SER. Cabe mencionar que el Instituto de Derechos Humanos sugirió tiempo atrás este cierre, y también la relatora de Naciones Unidas sobre Tortura lo reafirmó hace pocos días en su visita a Montevideo. Asimismo, se piensa que el estilo de acción del hogar Ituzaingó, que también está en la Berro, se ha llevado al local del SER, donde se dispondrían reformas para otro tipo de rehabilitación de menores en conflicto con la ley. Podemos agregar aquí que anoche se abortaron dos fugas en la Colonia Berro, y en el último mes se hizo lo propio con otros siete intentos, que fueron detectados a tiempo y evitados. La intención nuestra era no contar más con ese espacio, en la medida que las plazas que vamos ganando en todos los centros nuevos nos permitiera hacer eso. Recibimos un planteo hace, creo que 15 días aproximadamente, de parte de la mesa que representa a los trabajadores, y en general confluíamos en una intención de esa naturaleza transformadora del centro SER.